Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Fueron tres las muertes relacionadas con el calor extremo en Mexicali. Mientras tanto, en Tijuana se presentaron casos de deshidratación y los más afectados fueron los niños. Autoridades localizaron a la menor Blanca Yasmín, de 10 meses de edad, quien era buscada desde el pasado mes de octubre de 2014, luego que fuera sustraída y por quien se emitió la alerta Amber para su localización. Bajó la incidencia delictiva en los planteles escolares durante el más reciente periodo vacacional, aunque se incrementaron los intentos de vandalismo. Tras su gira de trabajo por el DF, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, resaltó la obtención de mayores recursos para bacheo y mayor presencia de federales. Autoridades contemplan incrementar sanciones a quienes resulten detenidos en los alcoholímetros, mismos que han permitido que disminuyan los accidentes en las calles de Tijuana. Profeco clausuró e inmovilizó bombas de gasolina de Tijuana, tras un operativo sorpresa realizado la tarde de este lunes.